Todos los comienzos son difíciles, no siempre a la primera nos va a salir todo. Hay gente que nos va a criticar mucho, hay gente que nos va a decir no me parece, no me gusta, muy cambiada, muy cambiada que sea tu estrategia, no me parece. Hay que aceptarlo, hay que utilizar este tipo de comentarios como ventaja. Hay que entender el cambio, hay que entender a los usuarios. No se trata solamente de quejarse de una opinión online, no nos sirve para nada. Simplemente analizar, aceptar el cambio, tomarla como ventaja para cambiar nuestra estrategia, para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vender. Algo puede ser ejemplo de tiendas que dan confianza, y dan confianza no solamente porque esté bien hechas, sino porque es integral o mejor algo de otro portal. Y no estoy diciendo comercial, pero integrar lo mejor, qué sé yo, un sello de calidad, integrar un sello de confianza, integrar algún tipo de cuestión que tenga, que esté en la página, que esté visible para el usuario, para que le dé confianza a comprarle su tienda, para que le dé confianza a adquirir el servicio. Aquí vemos otro ejemplo, súper rápido. Acepten el cambio, él no viene diciendo, opiniones positivas, úsenlas como publicidad. Identifican las páginas relevantes. Quieren controlar la repetición online. Tienen que entender la crítica como una humanidad. Y buscar el diálogo con los dos millones. Luego tengo un ejemplo, muy simpático, que lo saqué de un blog que se llama Locos por Bites. En el febrero de 2009. Muy simpático, muy sencillo, muy común. Que dice, conviértete en social y aguanta el cachetazo. Quiere decir, si ustedes se convierten en social, si ustedes entran a esta era de socializar, encuentros con dos cero y etcétera, etcétera, aguanten las críticas. Sean capaces de aceptarlas, trabajar en ellas. Les voy a hablar. A mí, acerca de ella. Tres minutos. Supongo que todos conocemos Chavo. O todos conocemos Chavo. Chavo es la guía de compra más extensa de la web. Funciona como la guía de compra para los consumidores. ¿Por qué? Pues porque ofrece millones de usuarios. Millones de usuarios. Vienen a Chavo a opinar acerca de un producto, a interactuar con el contado. No nomás dejar opiniones a DM, a dejar miles de opiniones. A interactuar con Chavo es una comunidad social. Cuando va a escribir la comparativa de precios, usted no es la comparación de precios no fuera. Estamos en siete países de Europa. En España es como se porta el número uno en todos los aspectos. Es decir, en todos los aspectos de visitas, de videos, de usuarios, de alcance. Aquí hay algo súper importante de homeschool, de los retailers, Chavo es el número uno. No solamente de los retailers, sino de los que ya trabajan con un modelo de social media. Un modelo de social media. Vemos por ejemplo a los demás, pues son los retailers, ya trabajan con este concepto de la web. Todos en el mundo nosotros no. Pero de todos ellos, de retailers, de los retailers, Chavo es hasta la fecha de vuelo. Estamos integrados en Microsoft desde octubre del 2008. Estamos en MSN en el canal de compra. Somos el canal de compra de MSN. Estamos en PIN, también somos el canal de compras de PIN. Y bueno, con esto termino mi conferencia. Espero que les haya gustado. Tienen preguntas. Les espero en el Star 54 para cualquier otra cosa. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos. La primera es, ¿cómo podemos protegernos ante no clientes, sino otras empresas que puedan dar la mano a nosotros? Por ejemplo, el Chavo. Chavo. Es un competidor que se pone a subir a ciega de nuestros pesos de manera gratuita. Y la segunda es, si realmente merece la pena ante una operación, o sea, de una análisis negativa, contestada por la empresa, intentando la construcción del pueblo. ¿Esas preguntas en general o en Chao? ¿Todo lo hacemos? Ok. En Chao manejamos lo que es cada departamento, digamos, hay departamento que se llama por el mínimo al año. Y ellos encargan de analizar todas las opiniones a detalle. Tienen que ir, tienen que cumplir todas las opiniones con una cierta política. Entonces, aquella opinión que se ve un poco extraña, aquella opinión que a lo mejor el usuario se acaba de registrar, o se registra todos los días y escribe la misma opinión en la misma tienda, y eso es falso. Lo quitamos. Eso es uno. La segunda, que me habías dicho, sí, yo sí te lo recomiendo, yo sí te recomiendo que tengan este derecho de reivindicar. En Chao, por ejemplo, lo puedes hacer con los mínimos ventajos. Entonces, puedes integrarte como comerciante y decir, contestar a la persona. Y bueno, normalmente es así porque la otra persona también te va a contestar. O de hecho, también puedes pedir sus datos. Puedes decir, por favor, cuando compraste, dame tus datos porque quiero hacer la mala experiencia y la quiero convertir en buena. Contestantes, gracias. Yo quería hacer una pregunta. Si tienen mediciones, ¿de qué categorías de productos realmente se comparte con las opiniones? Si a un pie, un coche, 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 un coche. Para bienes de los más ámbitos de alimentación, es mucho más perecedero, quizás, como va a ser participado, por lo tanto, la importancia de la creación de la creación de los consumidores, es diversa en las categorías. Sí, por más que nada de compartir, la intención de compartir la familia y la tienen todos los consumidores, no están por categorías. Es decir, el que compra un coche no va a escribir más solamente porque quiere comprar un coche. La intención de querer participar en un medio social la tenemos todos. Lo que te digo es que Chao, lo que sí te puedo decir, es que Chao maneja más de 20 categorías. Entonces, todas esas categorías, pues claro, hay ciertas preferencias y de las preferencias que estamos hablando dentro del chat, pues existe la de la de la de los coche, las coches, los coches y viajes, de las cuatro en todo. Gracias. 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 Gracias.